A lo oído, William. Para tomar unas decisiones importantísimas, en donde se comprometería y de qué manera la suerte de mi partido conservador. ¿Y qué pasa, doctor Londoño? Se discute el señor Hernán Andrade, doctor Miguel Gómez Martínez. Y yo presente, estuvimos conversando en el Salto del Ángel, y habló Andrade de la propuesta de invitar, de manera amplia, abierta, decidida, a los conservadores, para que se unieran en torno a una sola política conservadora. Conservadores como Luis Alfredo Ramos, Juan Carlos Pinzón, Alejandro Ordóñez, Fernando Londoño Hoyos, porque las exclusiones en el partido no pueden, de ninguna manera, bajo ninguna especie, estar en el presupuesto actual. El partido conservador ha sido vital dentro del centro democrático. Y en esas condiciones, ayer, ya, el señor presidente de la colectividad azul, soltó un Twitter diciendo que los invitaba. Y de qué manera el debate está abierto, doctor Londoño, y obviamente las cosas podrán venirse también por el lado azul, por el lado conservador, que ha sido el principal socio, el principal soporte de la política de la seguridad democrática. Eso era lo que yo tenía guardadito, y que, como lo prometido es deuda, lo comparto con la amable radioaudiencia. Yo lo he dicho muchas veces, William, yo no lo he negado, cuando llegaba a mis debates al parlamento, y yo vivía ahí. Ah, usted permanecía allá, sentadito, yo vi que usted llegaba siempre de primero. Al frente mío, veía a Enrique Gómez Hurtado. Así es. A Carlos Holguín. Claro. A Juan Gómez Martínez. Imagínate, patriarcas. Que Luis Alfredo Ramos estaba ya conduciendo el manejo del Senado de la República. El Congreso memorable. Sí, el Congreso admirable. O admirable que usted calificó así. Pero cuando yo veía ese partido conservador dirigido por esos próceres, yo decía, esto se salvó. Estoy al otro lado. Así es. Estoy al otro lado. Y después, obviamente, iba a buscar a los que me acompañaban de otros partidos y que empezaban a formar ese uribismo. Y veía, por supuesto, a Óscar Iván Zuluaga, que era el más eficiente de todos los parlamentarios que trabajaron en esa primera era del gobierno de Uribe. Óscar Iván Zuluaga. Nunca lo he negado. Nunca lo he negado. Y tengo que decir que me ayudaron otras personas que después se fueron, como Germán Vargas Lleras. Sí, señor. Claro. Como el doctor Pardo. Y ahí estaba. Ahí estaba. Ay, ay, ay. Siempre ayudando, pues, algunas veces con dificultades y con problemas. Sí. Enfrentados al Partido Liberal. Sí, señor. Que era un partido de oposición, de una oposición seria. Enfrentados a los del Polo Democrático. Enfrentados a una oposición grande. Y nosotros formando un equipo. Exacto. Y usted trajo a Guillermo Vélez Trujillo. Y trajo a Renan Barco. Y trajo un poco de gente que echaron del Partido Liberal. Porque usted logró hacer una gran política de unión en torno a unas cosas. Y ahora, allá en el salto del ángel, se habló del tema y se recordó. Se lo recordó a usted siempre. Ni hablar de lo que fue Luis Guillermo Vélez para mí en esos momentos. Ah, no. Mi amigo del alma. Amigo del alma y del corazón. Luis Guillermo Vélez Trujillo. No puedo mencionar su nombre sin sentirme conmovido hasta la última. Ya logra la voz a uno. Es que es el amigo de la vida, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, y entonces así se fue formando un equipo. La senadora Gutiérrez, por Dios, ¿cómo fue que la derrotaron para alcalde de Manizales? Eso, dígame, Adriana. ¿Cómo es posible que Manizales derrote a Adriana Gutiérrez? Como siempre se lo he dicho, Manizales sería perfecta sin manizaleños por las bellaquerías que han hecho con la memoria de hombres como su padre. Para que valemos claro. Bueno, y desperdiciando oportunidades como la de tener como alcalde Adriana Gutiérrez. Ah, bueno. Inaudito. Pero bueno, así se formaba esa fuerza que fue el comienzo del embrión del uribismo. Claro. Ahí logramos la mayoría para sostener la conmoción interior que dictó el presidente Uribe en un gesto de gran valor. Y después conseguimos que la Corte Suprema de Justicia aprobara la conmoción interior que habíamos decretado. Y de gran reforma a la justicia que usted propuso, doctor Mendoño. Bueno, que esa pues lamentablemente no hay para qué recordar esos temas. Pero el uribismo, el uribismo ahí está. Y ese fue el origen. Y esa fue su base. Y si usted quiere decir la base del uribismo original fue el Partido Conservador, le digo que sí, señor. Y eso lo dijo Miguel Gómez Martínez, número uno por el Partido Conservador hoy para el Congreso de la República. Al Senado. A quien llevaremos a Viterbo a hacerle un gran homenaje. Pero es que, pero es que pues Enrique Gómez Hurtado, Juan Gómez Martínez, Carlos Holguín Sardi, Luis Alfredo Ramos. Pero dígame, dígame si no fueron el comienzo de esto que se llama el uribismo y el centro democrático. Lo fueron. Que después vinieron las separaciones con esta cosa de santos y algunos se dedicaron a la mermelada. Y que traicionaron los ideales conservadores. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Hizo pródigo, tiene derecho. Bueno, ah, pero, pero por supuesto. Claro, y lo recortamos a usted. Y lo recortamos en ese petit, en ese petit tinto que lo hicimos con gusto con Miguel Gómez, con Hernán Andrade. Y dijimos, esto por Fernando Londoño ha vivido. El centro democrático se veía Fernando Londoño Hoyos. Así haya fuego amigo. Y Fernando Londoño Hoyos hay que hacerle un reconocimiento, decía Hernán Andrade ahí. Esa es la política, doctor Londoño. Bueno, de manera, no, pero vamos al fondo del asunto. La comunión del partido conservador, de las ideas conservadoras con el centro democrático, es absoluta, es total. Puede ser, puede haber cosas de matices, lo que ustedes quieran. Pero partido conservador y centro democrático forman una unidad indestructible. Las bases conservadoras, el pueblo conservador, empezando por sus sentimientos religiosos, empezando por su fe en Dios, empezando por el respeto a la persona humana, a la persona humana, desde la concepción hasta la muerte. Aquí no puede haber colombianos de segundo. No puede haber gente menospreciada, como por ejemplo lo es la raza negra. Usted oye a Brasilia, hablando de lo que pasa en el literal fácil. Además, la inteligencia y la belleza resumidas en un ser superior, en el bello sexo. ¿Qué mujer tan importante, doctor? Bueno, muy bien, pero ¿y de esos negros cuántos hay? Los que usted quiera, los que usted quiera. Imagínense, en el Barcelona. Dele oportunidades, dele oportunidades. Recuerdo de mis épocas de Tumaco cuando yo decía, pero ¿cómo es posible que estos niños tumaqueños de donde sale un Willington Ortiz, y los mejores jugadores de fútbol colombiano, tengan que jugar fútbol con la patica, sin zapatos? Imagínense. Al borde, al borde del mar, en la playa, cuando venía la barrea maja. Víctor Campas, Marino Plinger, todos. Ahí jugaban, ahí jugaban. No, eso es inaudito. Ah, bueno. Inaudito. Pero bueno, William, vamos al tema. La gran alianza, la gran alianza, la alianza del conservatismo, de la derecha, del centro, alrededor de la ciudad del presidente Uribe. El presidente Uribe es el que lo ha propuesto. Su plataforma, que para mí es eminentemente conservadora. La defensa de la seguridad, que otra cosa no es, sino el orden que proclamaban Mariano Ospina. Exactamente. Caro y Cuervo, en el momento, perdón, Cuervo, Caro, José Eusebio Caro, en el momento de la fundación del partido. Pero eso es así, eso es así. Unidos a esas vertientes liberales que se fueron acercando al partido conservador. Usted la estrapo. Hasta el momento en que se dijo que la única diferencia política entre liberales y conservadores es que los conservadores iban a misa de 12 y los liberales ya habían ido a misa de 8. Recuerdo cuando usted le decía a Rodrigo Rivera, hombre, esta es la oportunidad suya, y no entendió. No, no entendía. Ah, bueno. Bueno, pero en fin, pero ese es el uribismo, ese es el centro democrático, es el país, es el centro del país. Un país conservador, un país con ánimo de progreso, un país con sentido de la justicia. Un país que no puede tolerar la injusticia. Había que ver lo que era la Corte Suprema de Justicia y lo que era la mayoría del Consejo de Estado de entonces. Había que ver lo que era. Todavía, todavía no se habían visto los estragos de la Constitución del 91 sobre la conformación de las cortes. Bueno, pero eso hay que rescatarlo. Y tenemos que volver a ver jueces que de verdad lo sean, y no unos jueces con sentido político dictándonos sentencias, sino anatemas de carácter político en contra de los enemigos. Esto no puede seguir siendo así. Colombia tiene que volver por sus fueros y abrirle caminos al porvenir. Aquí tenemos una generación distinta, una generación que habla otro lenguaje, que tiene otras preocupaciones, que llegó al mundo a la hora de la gran explosión de la tecnología, del cambio, de la globalización, de la globalización. Yo recuerdo la anécdota cuando Fernando, mi hijo, era un niño de 12 o 13 años, que lo llamábamos, hijo, ven a almorzar, ¿qué te pasa? Y dice, no, papá, estoy jugando ajedrez con un australiano, ahora voy. Y dije, este mundo cambió, este mundo cambió. Mi hijo, a través del internet, del computador, jugando ajedrez con un australiano. El mundo es distinto, el mundo es distinto. A esa generación hay que hablarle otro lenguaje, que tiene que ser el lenguaje del desarrollo, de la superación, de las oportunidades. No este lenguaje maldito de que es que la reconciliación con los violadores, con los secuestradores, con los asesinos, y el país que es, y la gente buena del país que es. Este es un país lleno de gente buena, William. Sí, señor. Bueno, doctor, esto estuvo, pues, obviamente, como para alquilar balcón, porque la verdad es que cuando escuchaba yo ayer a Monserrat Fernández, me di cuenta por qué había nacido un 2 de octubre. Ave María, sigamos, doctor Londoño. Bueno, pues, no por mucho, porque tenemos un invitado muy especial, que lo sabe. Pero si tiene alguna otra cosita que contarnos al oído, suéltela de una vez. Reacciones por el ataque a nuestros héroes de la patria, traicionados por el narcogobierno del sátrapa de turno. Pues, William, en las últimas horas recibimos un video impactante de cómo uno de los hombres de la policía, heridos por la emboscada que tendió la guerrilla de las FARC en la vía Mesetas-La Uribe, en el departamento del Meta, narraba qué era lo que estaba ocurriendo con ellos. Escuchen ustedes esta dramática narración de este hombre de la policía, que inclusive se va de frente contra el gobierno Santos y lo que ha llamado el gobierno la paz con las FARC. Estamos aquí ahora mismo, en el corregimiento de Jardín de Peñas, municipio de Mesetas. En este momentico acabamos de ser hostigados un kilómetro atrás. El personal desconocido nos lanzaron una granada en la reacción. Gracias a Dios logramos reaccionar por heridas del ataque. Tenemos tres lesionados. El resto, gracias a Dios, con pequeñas heridas de no mayor gravedad. Aquí podemos evidenciar el completo abandono del Estado y la farsa del supuesto Tratado de Paz y la paz constante y duradera que nos están vendiendo. No con este pequeño suceso fue lo que alentó a realizar el resto de acciones que posiblemente adelante vayamos a tener, pero quiero dejar en evidencia esto. La cruda realidad de lo que estamos viviendo. ¿Viene alguien allá? Esta es la narración de este hombre de la policía, doctor Fernando, que terminó herido por cuenta de una granada, no una mina antipersona, como plantearon algunos medios de comunicación, sino una granada que le tiraron al camión de la policía, seguido por varios disparos de fusil en contra de los policiales. Este es el relato de él y pues que deja en evidencia cuál es el espíritu y qué está sintiendo el policía y el soldado en los campos y las calles de Colombia. Y sé lo que piensan todos los colombianos, ¿no? Esta es la paz de Santos, esta es la supuesta paz. Ahora no veremos que salga la noticia diciendo que le pidieron la baja o sacaron del servicio al policía por cuenta de ese video que grabó mostrando lo que había pasado. Seguramente por rebelión o por indisciplina o por desobediencia lo sacan. Bueno, ¿cuándo fue el último ataque al oleoducto, a los oleoductos del país? ¿El de Trasandino fue espantoso? El de Trasandino el fin de semana, doctor Fernando. ¿Ese fue el último? Sí, señor. Bueno, pero antes pues los ataques del ELE y el Partido Verde callado y aquí listos para hablar. El partido de Bajardo, imagínese. Pero dicho sea el paso y para terminar este al oído, William, yo insisto en que aquí tienen que hablar los candidatos a la presidencia de la República. ¿De qué es el momento? Eso es lo que tenemos. Esa es la realidad. No hay para qué discutir si eso es bueno, si eso es malo. Son los candidatos y son los que tienen la responsabilidad. Y esa responsabilidad no puede ser superior a ellos. De manera que bienvenido siempre el presidente Uribe, el presidente Pastrana, el presidente César Gaviria. Pero el país no puede seguir viviendo de sus recuerdos y de los grandes hombres que cubrieron el escenario nacional. Es la hora de otras realidades y que sean los candidatos los que hablen y los que discutan y los que fijen las pautas y los que den las órdenes. Aquí no podemos tener unos candidatos que sean unos alfiles en el juego del ajedrez. Aquí necesitamos en ajedrez a la reina y necesitamos las torres. Necesitamos la generación que va a responder por el país a partir de las elecciones de marzo y de las elecciones de mayo. No digo más y nos vamos porque tenemos un invitado muy especial. Hablábamos con ustedes al oído.